Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola a ver amigos, gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros en este día muy especial, además porque se vive la fiesta diferente, el metro creo que de alguna manera ha cambiado el ánimo de la gente y eso le quiero eh preguntar de entrada a Luzelena Coloma, ex concejal del distrito metropolitano de Quito, ex candidata a la alcaldía de la capital, pero sobre todo quiteña que conoce la ciudad y el ánimo de la gente y lo que está pasando y lo que necesitamos los quiteños. Luzelena, gracias por acompañarnos. Estoy pensando bien cuando digo que que esta fiesta es especial por el metro que está funcionando. Muy bien, está pensando muy bien, muy buenos días y muchas gracias por este espacio Milton Ibero. Creo que estas fiestas con la posibilidad de vivir una gran obra de la ciudad, de utilizarla, de moverse por la ciudad de manera más ágil, más segura, más digna, tienen una sensación, un sentimiento diferente, basta con entrar a las estaciones del metro, los medios de prensa lo han reflejado así y sentir como para el pequeño estudiante que tomaba tres buses y hacía hora y media para trasladarse a su lugar de estudios durante la mañana y al terminar la jornada, ahora ese trayecto es de treinta minutos, de veinte minutos, en un transporte moderno, como en las grandes ciudades del mundo, es uno entra al subsuelo de la ciudad y siente que está en otro lugar. Es importante que esta obra que ha tomado tanto tiempo, que ha tomado varias alcaldías, que ha tomado el esfuerzo de varias consejos y alcaldías de la ciudad, esté ya en funcionamiento para la gente y creo que hay que aprovechar este momento, este momentum, ¿no es cierto?, para que el metro sea ese espacio que nos une, que nos devuelve el optimismo, donde se puede hacer educación ciudadana, donde se puede comunicar, donde se puede escuchar música, donde se puede potenciar la cultura, es un espacio que creo que puede ser mucho más que un medio de transporte y hay que aprovechar esa posibilidad, con los retos que vienen asociados, que todavía hay que cumplirlos y hay que seguir caminando. Ese tema es importante, los retos que vienen, y vamos a hablar de los, para mí son dos partes del reto, o de los retos. Primero el de los ciudadanos, y empecemos por ahí. Ese es el de cuidar el metro, el de servirse de una obra majestuosa que transitó durante 13 años para poder rodar. La cultura metro es un tema bien importante para la ciudad y para el ciudadano. Totalmente, Medellín, que es donde vemos la cultura metro y quien instauró ese nombre, digamos, sobre todo en América Latina, ese es un gran ejemplo y es parte del consorcio que opera el metro, el metro Medellín. Espero que pueda traer esas buenas experiencias desde acá. Yo he utilizado el metro de Medellín y es realmente sorprendente cómo la ciudadanía lo siente suyo, se apropia de él, lo cuida y utiliza como debe ser utilizado. Entonces, creo que más allá del control, de las multas que se puedan tener, por mal uso y demás, porque sé que ayer en el consejo se debatió también de ese tema, en cada uno de nosotros, usuarios, está esa responsabilidad. Entonces, la comunicación que se haga alrededor del metro, y creo que Quito está carente de esa comunicación ciudadana desde las épocas de Evaristo, quizás, no recordamos mucho más en esa línea. Yo creo que el municipio tiene que ser más proactivo, pero también se pueden unir las empresas privadas, pero también se pueden unir colectivos ciudadanos, hacer comunicación positiva para reforzar los lazos ciudadanos y para cuidar esta gran obra. Ese es un elemento importantísimo. Como es el de completar el sistema, ¿no es cierto? Hay que ir hacia la reorganización de rutas y frecuencias en superficie, tenemos que tener la posibilidad de con una tarjeta digital, tomar un bus, conectar al metro, bajarnos en la otra estación, y volver a conectar a otro bus, si es que eso es necesario con una tarifa completa. Como está diseñado el sistema, ahí hay que tener la decisión política, pero también la decisión de los transportistas que hacen parte de este sistema y que son quiteños también, porque aquí operan. Entonces, hay que pensar en el usuario, sobre todo. Ahora, esa es la segunda parte del gran reto, que también tiene que ver con la política y con la habilidad política que tenga la administración, en este caso el alcalde, porque yo decía, construye del metro y pasa por dinero, por recursos económicos, por cumplimientos de obra, por cumplimientos por parte de quien construyó. Ahora tienes que negociar espacios que incluso son de poder, con transportistas, con gremios, con organizaciones, y no queda tan fácil. Ese es un tema de habilidad también. Absolutamente. El marco legal está listo. Esa ordenanza fue aprobada en el consejo, justamente para, porque además de eso le facilita la sostenibilidad financiera a esta gran obra. Es decir, tener un sistema integrado en el que hay una caja común. Todos los ingresos entran a una caja común y se paga por kilómetro a los diferentes usuarios de ese sistema, de ese suelo que es de la ciudad. Y ahí no hay que inventarse el agua tibia. Así funciona en todas las ciudades del mundo, digamos. Y creo que los señores transportistas lo saben. La cosa es exactamente negociar políticamente, tener esa habilidad, esa autoridad, y trasladar el sentimiento ciudadano para poder encontrar esa plasmar en la realidad de algo que está diseñado, escrito, discutido, hecho ordenanza, ya. Y venimos hablando de esto 25 años, si no es más, la caja común, el sistema integrado, etcétera, etcétera. Ese es el paso que hay que dar, inclusive con el sistema municipal del trole y las ecovías, la ecovía, que tienen que entrar a un sistema digital de pagos integrado con el metro. Y a eso de que uno entrega los centavos al controlador y uno no sabe bien si todos los centavos que se recaudaron en el bus llegan o no llegan a la empresa de transporte, creo que hay que superarlo. Hay que superarlo porque esa es una demanda ciudadana y el interés de la mayoría está por sobre el interés de unos pocos. Y eso hay que hacerlo realidad. Sin duda es un tema que tiene mucho de negociación política y de decisión política, pero creo que el uso del metro, la realidad del metro ya para la ciudadanía nos obliga a dar ese paso. Por las 8.34 estamos conversando con Luz Helena Coloma, exconsejal del DMQ. Luz Helena, buenos días. Yo quiero preguntarle a su criterio cómo cree que va a cambiar la movilidad en Quito, el metro de Quito. A ver, se ha discutido mucho esto, es verdad que el metro no soluciona todos los problemas de movilidad de la ciudad, pero sí en esa columna vertebral de Quito de 42 kilómetros de largo, con 23 que está operando el metro aproximadamente, de sur a norte, sí cambia la vida para cientos de miles de usuarios que hacen ese trayecto y que lo hacían en dos horas, en hora 45, y ahora lo pueden hacer en 20 minutos, en 16 minutos. Eso suma calidad de tiempo, calidad de vida, un transporte más digno de la ciudadanía de Quito, pero además creo que lo que decíamos al inicio, este entender que sí podemos hacer grandes obras, que sí, así el aeropuerto fue un proceso tortuoso, pero ahí está nuestro aeropuerto referente en el mundo, que el transporte tiene que mejorar, que sí podíamos soñar en un metro con todos los avatares y complejidades que esto ha significado, con toda la carga financiera que significa para el municipio y con más razón, entonces tenemos que optimizar esa gran obra. Entonces, en la autoestima de quienes habitamos esta ciudad, me parece que es un hito importante también y que debe ser aprovechado para generar no solamente un mayor sentido de pertenencia, de identidad, de amor por la ciudad, sino aprovecharlo para generar mayor inversión. Las zonas servidas por el metro pueden ser zonas interesantes, sin duda, más interesantes para inversión privada, en construcción, en obra. Tenemos la tasa más alta de desempleo y la ciudad necesita obra para que se reactive justamente el empleo y la construcción, es un gran filón para eso. Ahora, quiero volver un poco al tema del metro, porque 400 mil usuarios diarios era la meta inicial del metro. En los primeros tres días fueron 273 mil personas. En el momento de inauguración, cuando la novelería, cuando la gente quiere ir a conocerlo, como que ese es un tema pendiente, ¿no? ¿Alcanzará con la reorganización de las frecuencias? Yo creo que la reorganización, perdón. Sí. Creo que no terminé, creo que interrumpí. Sí, me terminé. Sí, la reorganización de rutas y frecuencias aporta a eso justamente, a garantizar un flujo de pasajeros que van a darle sostenibilidad financiera al metro. Es importantísimo hacerlo por eso justamente. Hay que motivar a que la gente use el metro, que al momento tiene una tarifa más cara que la del bus. Pero también es cierto que muchas personas que tomaban dos o tres buses para poder conectar ahora con un pasaje de metro pueden hacer quizás gran parte del trayecto que hacían con más buses. En todo caso, es importante meter gente al metro. Y para eso la ciudad también tiene que ir generando polos de desarrollo de vivienda, de habitabilidad, de negocios alrededor de la línea que está servida por el metro para que además tenemos que desincentivar el uso del vehículo privado. Así es que ese tema, el de la sostenibilidad financiera, sin duda es crucial. Puede ser que esos 400 mil con los que se habló muy, digamos, al principio y muy común y frecuentemente no sean el 400 mil. ¿Y eso qué significa? Una carga para las finanzas municipales. Ese subsidio, digamos, o a la tarifa que hace el municipio y que es de alrededor de 45 millones de dólares anuales, se suma al costo de operación y se suma al pago de la deuda. Entonces ahí se van unos 150 millones de dólares más menos anuales del dinero del municipio que podría estar invertido en otros ámbitos, pero que está invertido en movilidad. Ok, está bien, pero hay que hacer que estos recursos sean utilizados y destinados de la manera más óptima, además de otros que puede, los recursos, digamos, no relacionados a la operación directamente que puede obtener el municipio. Publicidad, espacios que se rentan, etcétera. Los modelos también funcionan en otras partes del mundo. El municipio no puede darse el lujo de manejar mal una inversión tan grande, ¿no? En lo que le compete al operador lo mismo. Ahora, con esos costos de operación tan altos, Dudelena, ¿y cree conveniente lo que se ha estado hablando de ampliar la línea del metro? Es demasiado costoso. A mi juicio, meter 500 millones de dólares más de un dinero que la ciudad difícilmente tiene para ampliar. No creo que es la solución óptima porque se puede y está diseñado también y planteado y a un mucho menor costo, si no me equivoco, la mitad o menos, 150, 200 millones de dólares del corredor Labrador-Carapungo, que por superficie, con buses modernos, en un carril exclusivo, conectaría con el metro para que toda esa población de la zona de Carapungo se conecte al metro en la estación Labrador, a mucho menor costo, ¿no? Bueno, hablemos ahora que Quito cumple 489 años de fundación, estamos felices por el metro, pero Quito necesita otras cosas más para ser viable, para volver a ser una ciudad productiva y segura, dos cosas que no necesariamente tenemos en este momento. Así es, productiva y segura, no nos olvidemos, siempre lo decíamos y lo decían todos los candidatos en esa época, pero el reto sigue estando presente, hay que activar la zona especial de desarrollo económico, con la nueva ley que se ha enviado a la Asamblea, ojalá eso nos ayude también a promover ese gran espacio que está junto al aeropuerto de Tababela, 250 hectáreas de propiedad municipal, si no me equivoco, en los que tenemos que atraer inversión, en los que tiene que ser un espacio atractivo para generar trabajo vinculado a que tenemos un aeropuerto junto a él. Ese es un desafío y una oportunidad enorme que tiene Quito, y como decía antes, el tema de la construcción, no puede ser que el municipio sea ese gran obstaculizador de los proyectos que se quieren hacer en la ciudad, por la tramitología, por la burocracia, por la complejidad, por la discusión política a veces alrededor de de obras que no debería no debería probarlas del consejo, las las reglas tienen que estar claras de qué se puede hacer, en dónde y cómo, y los entes técnicos, pero no puede ser que un proyecto urbanístico llegue al consejo y se debata tres sesiones, y un concejal diga el área verde tiene que estar por acá, y otro diga no, a mí me parece que debe estar por acá, no tiene sentido, el municipio tiene que ser mucho más ágil en eso, porque ahí estamos hablando también de inversión, obviamente el turismo, tema que va directamente atado al de la seguridad o la inseguridad, es un filón que tiene esta ciudad y que tiene que, que ha pasado por muchos dolores y penurias con la pandemia, que fue el último golpe con los paros, que también golpearon enormemente a la industria turística, pero tenemos un centro de convenciones, tenemos frecuencias aéreas suficientes, tenemos un aeropuerto, tenemos una capacidad hotelera, podemos ser sede de convenciones internacionales, fuimos sede de hábitat tres, o sea, ahí hay mucho por trabajar y mucho por colocar a Quito en esos, en esos espacios internacionales, y la inseguridad, sin duda, que siendo una competencia del gobierno central, pero Quito puede hacer ahí y tiene que hacer eficientemente su tarea, no cierto, espacios públicos, corredores seguros, iluminación en esos mismos espacios, tasa de seguridad ciudadana bien invertida, alarmas comunitarias, o sea, hay desafíos que están, que están pendientes y presentes, obviamente el tema de la, de la recolección de desechos, tenemos un relleno sanitario a punto de colapsar, hay que hacer realidad una nueva alternativa para eso y hacer un cierre técnico del INGA, ya ya se acabaron los veintitantos años que nos iba a durar, y que fue tan polémico abrir el INGA, cerrar Zambisa, y ahora tenemos que pensar en otro espacio, entiendo que la municipalidad, la alcaldía está también en eso, porque no hay otra, no hay donde más poner la basura, pero también tenemos que ser todos, todos parte de esa solución de cómo desechamos los, los, los productos, cómo, cómo desechamos nuestras, nuestros residuos, no podemos enterrar todo cuando se puede reciclar, ¿no? Ya hay iniciativas interesantes en esa línea, y eso es parte de los, de los desafíos en educación ciudadana, que creo que el municipio tiene que liderar, y vuelvo a decir, el metro, ese espacio, es una oportunidad también para hacerlo. Luz Helena, gracias por habernos acompañado en este día tan importante para la capital. Un abrazo. A ustedes, que viva Quito.